¿Por qué Mérida es una gran oportunidad para invertir? Mérida fue reconocida en la revista Condé Nast del 2022 como la cuarta mejor ciudad del mundo en la categoría Best Big Cities y ocupando el lugar número 21 de 334 en el ranking de las ciudades más seguras del mundo, según CEO World, y es actualmente una excelente oportunidad para invertir en bienes raíces. Si tienes la oportunidad de visitarla, te encantarás con la riqueza de cultura y patrimonio nacional que existe. Además, te vas a sorprender con la cantidad de proyectos inmobiliarios en desarrollo. Y es que Yucatán está trayendo una inversión extranjera importante desde Arabia, Japón y de las compañías más importantes del mundo como Grupo Amazon, Grupo Walmart y Grupo Modelo. Al contar con Puerto Progreso, uno de los tres puertos principales del país, se vuelve una ubicación prestigiosa para que las empresas exporten, importen y distribuyan sus productos. Esto, sumado a la enorme cantidad de europeos y norteamericanos que se quedan en la ciudad en promedio de tres a seis meses, y el gran turismo médico que se vive en Mérida, se vuelve una enorme oportunidad para los inversionistas de bienes raíces. Pero, ¿en qué zonas te conviene invertir dentro de la ciudad de Mérida? Te lo cuento en el último video de esta serie. Así que no olvides seguirme aquí en Posta para ver el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!